Inmersos de lleno en el Festival de la Guitarra de Córdoba, la oferta musical del Teatro Góngora es la que más se acerca al espíritu de este instrumento de seis cuerdas, con la presencia de cuatro virtuosos como son el cordobés Álvaro Toscano, el mítico Manuel Barrueco, el sempiterno David Russell y la recuperada Navidovic. Cada uno de ellos con su propio estilo, su temática preferida y su arte singular al toque. Toscano ha optado para el 7 de julio por una programación de Claro Corte Español con Joaquín Rodrigo y Saat Albéniz y Fernando Sor entre los elegidos. El maestro barrueco para el día 8 se atreve con Bats, Takemitsu o también Albéniz. Russell, entre tanto, ha previsto para el día 10 un programa muy personal con sonatas, valses y hasta música celta tradicional. La croata, por su parte, que actuará el día 12, no ha podido ocultar su preferencia por Bats, el maestro Rodrigo o Escarlatti. El Góngra ofrece además un paseo por lo experimental de la mano de Rosario la Tremendita, con una actuación el día 9 donde mezcla la electrónica, el funk o el jazz. Habrá igualmente flamenco el día 13 con Juan Gómez Chicuelo y su espectáculo Caminos, en el que no faltará el baile de Karen Lugo. Y para rematar el día 11, una sorpresa con Gabacho Maroc, una formación muy especial que se centra en un bello diálogo entre instrumentos occidentales, orientales y africanos. Todas las actuaciones serían a las 8 y media de la noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.